¿Qué es la gestión integral del riesgo? El riesgo instrumentó el rumbo que teníamos que seguir, reservas estratégicas, protocolos de atención, atlas de riesgo y todo eso se cumplió en este 2011. Nuevos instrumentos tiene hoy en día la protección civil preventivos, tenemos alerta gris, tenemos la política de presas de la Cerro de Oro y Temazcal, tenemos todos nuestros programas de alertamiento, son preventivos, el programa invernal, el programa de lluvias y ciclones, incendios forestales, los vacacionales, los de Semana Santa, tiene un componente preventivo. Entonces, concreto diciendo que se sentaron las bases de una política preventiva que tiene que ver con una nueva estrategia que se llama gestión integral del riesgo, que tenemos que saber los veracruzanos a dónde están nuestros peligros, de qué manera vamos a revertir, de qué manera vamos a construir fortaleza. ¿Cuál es el día de gobernación en este año que se emitieron tantas declaratorias de emergencia, no? Sí, me parece que ha habido una gran coordinación con los tres niveles de gobierno, se emitieron siete declaratorias de emergencia para 121 municipios y ocho de desastres para 98 municipios, me parece fundamental. Creo que hemos trabajado en coordinación con los tres niveles de gobierno, las autoridades municipales, como lo dice el artículo 8 de la ley 226, ha sido fundamental para que la población permanezca resguardada ante la eventualidad de cualquier fenómeno perturbador que pueda impactar en sus vidas. ¡Gracias!